El PUSEA abrirá en mayo una guardería con 90 espacios divididos en dos turnos para que las estudiantes que tienen hijos puedan seguir sus estudios, dijeron las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Cultura institucional de igualdad de género y ofrecer servicios en primer lugar para las hijas de las mujeres estudiantes que por tener un hijo podrían ver suspendida o frustrada su intención de cumplir sus estudios de licenciatura. Un diagnóstico preliminar en el PUSEA arrojó que entre los estudiantes 90 mujeres y 30 hombres tienen hijos. Para ellos la inversión inicial de la guardería será de 4.5 millones de pesos que el PUSEA ganó tras una convocatoria de la Secretaría de Educación Pública.